Por tercera fecha consecutiva, la Fórmula E visitó un destino nuevo. Esta vez fue el Zambódromo de Sao Paulo para el Iprix de esa ciudad. Un trazado con varias rectas. Como novedad, Robin Frings volvió al equipo out luego de su lesión en México. La carrera fue una de las más locas de la categoría eléctrica, con muchos incidentes, abandonos, pero también muchísimos adelantamientos, batallas por la victoria y un final apasionante. En la clasificación, Stoffel Van Dorn logró su pole position número 8 en la categoría eléctrica. Parece que el equipo DS Penske está repuntando luego de un flojo arranque de temporada y Stoffel nunca perdió su clase en las qualis. En el grupo A salió una bandera roja bastante rápido porque uno de los locales, Sergio C. Cámara, se quedó parado en la chicana. Faltando dos minutos y medio, el líder del campeonato, Pascal Berlein, le dio un toque al muro. Stoffel Van Dorn hizo el mejor tiempo y los demás que pasaron a cuartos fueron Nick Cassidy, Eduardo Mortara y Jake Hughes. Pascal Berlein fue octavo. En el grupo B, más rápido todavía, se quedó parado Robin Frings en su vuelta a la Fórmula E. No hubo bandera roja y pudo arrancar el auto. Al final, los dos Jaguar pasaron a cuartos con Sam Bird primero y Mitch Evans cuarto. Maximilian Gunter sorprendió al final subiendo al segundo puesto y Antonio Félix da Costa fue tercero. Jake Dennis no pudo mejorar al final y lo terminaron empujando al séptimo puesto. Sasha Fenestras fue octavo y el otro piloto local, Lucas Di Grassi, tuvo que retirar su coche antes de tiempo por un toque contra un muro. En cuartos de final, Eduardo Mortara le ganó a Nick Cassidy por solo 18 milésimas. Stoffel Van Dorn le ganó a Jake Hughes cómodamente porque el de McLaren se fue ancho en una curva. Da Costa le ganó a Gunter y en el duelo de los Jaguar, Mitch Evans le ganó a Sam Bird. En semifinales, el campeón Stoffel Van Dorn se aseguró la primera fila ganándole a Eduardo Mortara y al final, Antonio Félix da Costa le ganó a Mitch Evans cuando parecía que el Kiwi pasaba a la final. En la final fue un duelo de campeones donde Stoffel se quedó con la pole por apenas 63 milésimas. Pasemos a la carrera. En la largada, Stoffel empezó bien y Mitch Evans quería ganarle el puesto a Da Costa que se defendió bien por adentro. Eduardo Mortara rompió el alerón delantero y no pudo doblar en la curva 3. Por eso provocó un caos detrás, siendo Norman Nato el más perjudicado que chocó de atrás a un McLaren. En la chicana, André Lóterer no pudo doblar aunque no se vio que haya participado en un accidente. Luego pudo seguir. Presten atención porque todo el tiempo pasaron cosas. Empezando la segunda vuelta, el otro piloto de Maserati, Maximilian Gunther, bloqueó y se pasó de largo en la curva 1. Cortó la chicana sin frenar a cero y luego por eso recibió una sanción de 5 segundos. Hubo tantísimos contactos que no puedo nombrar todos. También en la vuelta 2, Sebastian Buemi golpeó de atrás a Maximilian Gunther rompiendo su alerón delantero y perdiendo casi todas las posiciones. En la parte media trasera de la tabla, todo el tiempo había luchas por posición y contactos. Tanto que es imposible contarlo todo. Van Dorn había activado el attack mode perdiendo la punta con Antonio Félix da Costa y en la vuelta 7 recuperó la punta en la curva 1. Fue una pesadilla para el equipo Nissan. Lamentablemente en la vuelta 8, Sasha Fenestras se quedó parado en la curva 6 saliendo de la chicana. Por eso salió el primer safety car. En la 12 volvió la verde con un da Costa ganando dos posiciones en una vuelta. Pasó del cuarto al segundo lugar. En la 14 comenzó el show de Nick Cassidy. Ganó dos posiciones en plena recta principal poniéndose puntero. El de Ambition aprovechó que los demás estaban ahorrando batería. Luego fue a activar el attack mode cayendo de vuelta al cuarto puesto y en la chicana ganó dos posiciones más. Cosas que solo pasan en la fórmula E. En esa misma vuelta ocurrió un bombazo porque Jake Dennis se quedó parado luego de la curva 3. Dan Tictum entró pasadísimo en la curva 1 y se llevó puesto a su compatriota. No sé cómo el de Neo pudo seguir y según lo que vi no recibió ninguna sanción por eso. Salió el segundo safety car. Tremenda mala suerte para el de Andretti que quiere pelear por el campeonato. En la 19 volvió la verde con Cassidy y Van Dorn yendo al attack mode así que da Costa estaba primero con Evans segundo. Al giro siguiente da Costa y Evans hicieron lo mismo. El de Porsche solo perdió un puesto. Ahora llega el show de Evans porque el de Jaguar superó a Stoffel en igualdad de condiciones en la chicana. En la curva 7 también superó a da Costa para subir al segundo lugar y en la 9 le ganó la punta a Cassidy. Tres posiciones en menos de una vuelta. En la vuelta 24 fue a activar el segundo attack mode perdiendo la punta con Cassidy. En la 25 da Costa perdió muchas posiciones porque se pasó de largo en la curva 1 y tuvo que frenar a 0 para no recibir sanción. Mientras tanto el otro Porsche de Pascal Berlain que había alargado en el puesto 18 estaba cuarto. Al giro siguiente Pascal fue a activar el attack mode cayendo al séptimo lugar detrás de su compañero y no pudo pasarlo. Nick Cassidy tenía bastante ventaja sobre Evans. Como nadie debía activaciones de potencia extra yo pensé que el de Ambition se llevaba a la carrera pero veía que cada vez el de Jaguar se acercaba un poquito más hasta que estaba pegado al de adelante. Casi de la nada apareció Sam Berd en tercer lugar superando a los 2 de ese Penske y con más batería que sus rivales. Incluso a un buen ritmo tenía 2% más de batería que los punteros. Se agregaron cuatro vueltas por el tiempo perdido con los safety car. Berd también se estaba acercando cada vez más hasta que estaba pegado a su compañero. En la vuelta 32 Mitch Evans adelantó por adentro a Nick Cassidy en la curva 1. Siguieron súper cerca entre ellos. Evans se estaba quedando sin batería. Yo estaba tremendamente nervioso pero finalmente fue victoria del Kiwi y solo hubo medio segundo entre los tres primeros. Cayó la bandera a cuadros y Mitch Evans logró su victoria número 7 en la categoría eléctrica. Al principio sobrevivió a toda la carnicería. Se arriesgó gastando mucha batería incluido el adelantamiento del final pero lo logró. Segundo Nick Cassidy que también dio un espectáculo tremendo y tercero Sam Berd. Tenía 2% más de batería que sus rivales y su ritmo final fue espectacular. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Pascal Berline extiende su diferencia sobre el pobre Jake Dennis que no puede sumar puntos. Nick Cassidy se mete en la pelea por el segundo lugar. Lo mismo Bernier y Dacosta. En la lucha por el sexto también hay cuatro pilotos. En el campeonato de constructores Porsche sigue en la punta por 41 puntos sobre Envision. Jaguar ganó tres posiciones por su 1-3 en esta carrera aunque no hay nada de diferencia entre ellos Penske, Andretti y McLaren. Los últimos cinco equipos no sumaron puntos. La próxima fecha será doble el 22 y 23 de abril en Berlín. Por primera vez los generación 3 van a correr en el circuito de Tempelhof. De todas las tres configuraciones que tuvo el trazado las dos carreras van a ser en el tradicional. Con estos nuevos autos promete mucho. Mis pilotos favoritos fueron principalmente los tres primeros. Mitch Evans por su adelantamiento final por la victoria. Nick Cassidy por el espectáculo que dio y Sam Bird por su ritmo final ya que se pudo dar el lujo de gastar un poco más de batería. Mención para Sebastian Buemi que terminó en puntos a pesar de haber perdido muchísimo tiempo en la chicana. Los peores para mí fueron Eduardo Mortara por su golpe tan temprano desaprovechando una oportunidad de buen resultado y Dan Tictum por chocar tan fuerte a Jake Dennis. Y hasta acá el resumen del Iprix de Sao Paulo. Una carrera de las más locas de la historia de la Fórmula E y la mejor en lo que va de temporada. Seguramente me olvidé de nombrar algunos momentos pero la carrera fue tan loca que si nombro todo lo que pasó el vídeo sería larguísimo. Un comienzo espectacular para Brasil en la categoría eléctrica y después de esta carrera espero que pueda quedarse por mucho tiempo más. Esperaron mucho para recibir la categoría pero valió la pena. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!